Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los presentes, casi se me va la hora por estar ocupado en organizar el plenario del partido. Estamos en el tema de los arreglos para el lugar porque están que ponen restricciones para entrada pidiendo tres vacunas y todo eso y hay mucha gente del partido que no tiene ni 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 siquiera la segunda. Por eso estamos averiguando otro local. Disculpen por esa tardanza. Bien, hoy día tenemos la siguiente sesión que se refiere a la mano de obra. Bien, la mano de obra es un factor que es el segundo de cuatro que nos permite a todos los emprendedores conseguir elaborar los productos y servicios. Quiere decir que la mano de obra es un factor, pero no es la fuente de riqueza, como dicen los marxistas. Eso lo van a ver siempre en algunos tópicos por ahí que mencionan. Yo he visto eso en el artículo 111 de la constitución del 79. Decía ahí la fuente de la riqueza es el trabajo, ni siquiera la empresarialidad. Miren cómo puede sesgarse tanto la ideología a hacer creer esas cosas. Entonces, la mano de obra es un factor más. Hay que separar bien el tema este de lo que es la mano de obra como mercancía con respecto a la mano de obra como ser humano. Porque hay una confusión y eso causa los malos entendidos. ¿Dónde están los malos entendidos? Los malos entendidos están cuando confunden mano de obra con persona humana, creyéndose que al vender la hora laboral a la empresa, se está pensando que se está vendiendo la persona como tal por una hora, que no es lo mismo. Entonces, esa distinción hay que hacerla de plano, ¿no? O sea, en la economía, los que contratan mano de obra para efectos productivos, digamos, para producción de madera, la producción de muebles, autos, etcétera, la mano de obra está en función a la cantidad de producción que tú realizas, ¿no? O sea, imagínense dentro de una fábrica de autos que hay piezas que colocar en el auto para que esté completo. Entonces, se le mide a cada trabajador cuántas llantas has colocado en los autos que se han producido durante el día, ¿no? A ver, el que acomoda los neumáticos, cuánto has hecho tú hoy día, ¿no? Entonces, por decir, 97 llantas he colocado, ¿no? Durante el día. Y ahí no hay nada de la mezcla de la persona, es decir, como tal, a su productividad. Es la persona la que realiza el servicio. Pero la persona como tal, es decir, su carácter, su personalidad, su su contextura física, la manera de hablar, eso no está tomándose en cuenta. Lo que se está tomando en cuenta es cuántos, cuántas llantas, cuántos neumáticos ha logrado colocar dentro de la producción total de los, dentro de los, digamos así, de los, del número de autos que se han producido durante el día. No hay, hay mezcla de nada, simplemente a ver cuántos has colocado, ¿ok? Entonces, la economía distingue eso, ¿no? Una cosa es la hora del servicio productivo y no lo mezcla con la hora como persona humana. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es para evitar las confusiones que usualmente hay respecto a cómo tratar el tema de los trabajadores. A los trabajadores se les contrata por el servicio que brinda, no estás contratando a la persona como tal, sino sus servicios. Ese es en primer lugar. El segundo lugar es lo que acabo de señalar, marcar, ahí en la hoja, ¿no? ¿Quiénes son los que ofrecen mano de obra? Otra confusión que hay sobre esto es creer que el que ofrece trabajo es la empresa. En los términos técnicos, en el mercado laboral, el que ofrece trabajo es el trabajador. Y eso lo pueden ustedes corroborar razonando de esta manera. En la ley de la oferta, que lo vimos como una de las leyes que repasamos, decía, en igualdad de circunstancias, en la medida que el precio de una mercancía sube, la cantidad ofrecida de dicha mercancía también se incrementa. Y si el precio baja de la mercancía, la cantidad ofrecida de esa mercancía también disminuye. Lo aplican ustedes, a ver, siendo trabajadores, lo aplican ustedes a su razonar económico y dicen así, si a mí me pagan más, yo trabajo más. Si a mí me pagan menos, yo trabajo menos. Eso es ley de la oferta. O sea, no hay ninguna confusión ahí. Simplemente el que ofrece trabajo es el trabajador. En cambio, el que demanda trabajo es la empresa. La empresa es el que contrata. La empresa es el que paga. La empresa es la que firma un acuerdo con el trabajador sobre los términos del trabajo. El comprador, la empresa, señala los requisitos, las características del trabajo que necesita para su misión de producir riqueza. Y ahí está el contrato laboral. El que compra, el que demanda, el que adquiere, es la empresa. El que ofrece, el que sirve, ese se llama trabajador. Ese es el ofertante y la empresa es el demandante. Entonces, ¿cuál es la lógica del trabajador? Si mantenemos la ley de la oferta, como venimos diciendo. Significa que si te pagan más por hora, tú trabajas más. Vas a querer, vas a estar incentivado a ofrecer más, más y más horas porque sabes que vas a ganar más. Eso es la misma posición que tiene que una empresa cuando se encuentra en el mercado de bienes y servicios. Si le pagan más lo que ofrece, si le pagan más por el artículo que ofrece, si le pagan más por el producto industrial que ofrece, va a producir más bienes industriales, va a producir más productos. Ese es en el mercado de bienes. La empresa ahí está actuando como ofertante. En el mercado que estamos revisando, este es el mercado de los factores, no es el mercado de la riqueza. El mercado de la riqueza es el mercado donde los bienes ya están terminados. En el mercado de los factores son los mercados de uno compra, es decir, las empresas compran recursos naturales, contrata a trabajadores, compran máquinas y un administrador del negocio. Con eso, cuatro factores puede fabricar, comercializar, industrializar, modificar los estados naturales de los de las materias primas. Y una vez terminada, la producción, la comercialización y la industrialización lo ofrecen al mercado de la riqueza. El rol que cumple la empresa en el mercado de factores es el rol de un demandante. En todos los mercados, en el mercado de la materia prima, en el mercado de la mano de obra, en el mercado de capitales y en el mercado empresarial. El empresario es el demandante. Su ley para la empresa en el mercado de factores es la ley de la demanda. ¿Cómo se comporta entonces en el mercado laboral el empresario? El empresario se comporta demandando de esta manera, en igualdad de circunstancias, en la medida que el precio de la mano de obra sube, demandaré menos unidades, horas, laborales. Si el precio de la mano de obra baja, demandaré más mano de obra. O sea, relación inversa. Sube el precio de la mano de obra, disminuye la cantidad demandada. Baja el precio de la mano de obra, sube la cantidad demandada de mano de obra. Así es en el mercado de factores como se comporta el mercado laboral. Entonces, volviendo a repetir esta afirmación, la oferta laboral la hacen los trabajadores. Y quienes demandan laboralmente mano de obra son las empresas. Hasta ahí está claro lo que acabo de explicar, necesitan que lo vuelva a explicar. Vuelvo a explicar, por favor. Ya. Los trabajadores siempre van a querer que le paguen más. ¿Eso es correcto? Sí. Ya. Y en la empresa. Entonces, ¿cómo se comportaría? ¿Va a pagar más por lo mismo o va a pagar menos por lo mismo? Menos por lo mismo. Menos por lo mismo. Entonces, ese comportamiento distingue la oferta con la demanda. Uno como demandante va a querer pagar menos por lo mismo que pagar más por lo mismo. Ese es el caso de la empresa. Va a contratar trabajadores en la medida que más barato le salga. ¿Qué significa más barato le salga? Que si puede pagar menos sueldo al trabajador trabajador para que trabaje, lo va a hacer. ¿Y eso es malo? ¿Pagarle menos a un trabajador cuando se puede ahorrar varios cientos de soles? ¿Es malo? Porque ahí viene la parte moral, ¿no? Se le acusa al empresario de pagarle de una manera que considera que es una ofensa. ¿Y por qué entonces actúa así la empresa? ¿Por qué le paga menos al trabajador? Porque la lógica económica es, si yo puedo conseguir un trabajador X que produce 20 unidades y el otro trabajador X produce 20 unidades, yo voy a preferir al que me produzca lo mismo a menor precio. ¿Eso no lo hacemos nosotros cuando vamos al mercado? ¿Acaso nosotros entre dos objetos iguales de dos empresas, una que cobra más alto y el otro que cobra más bajo, acaso no pagamos por el más bajo, siendo el producto el mismo? ¿Por qué el empresario tendría que actuar distinto si él también compra al igual que nosotros? ¿Por qué él tiene que pagar algo caro si lo puede comprar barato? ¿Se entiende eso o no? Profesor, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, ahí pues el empresario está usando pues su valor subjetivo, ¿no? Lo cual no tiene ningún problema, ¿no? No es nada, no es nada inmoral y bueno, pues se está viendo su costo-beneficio así a rajatablas, ¿no? No hay de otra, ¿no? Claro, tú tienes una fila, ¿no es cierto? 10 trabajadores que pugnan por el trabajo. Es como 10 vendedores, ¿no? Que pugnan por venderte algo, ¿no es cierto? Entonces tú eres el comprador, tienes 10 trabajadores que hacen lo mismo los 10 y entonces tú dices entre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, ¿quién debería ser escogido? ¿El que cobra más o al que tengo que pagar más o al que tengo que pagar menos? Si todos hacen lo mismo. Entonces, cuando una empresa escoge de los 10 trabajadores que hacen lo mismo, tienen la misma experiencia, todo para ti es lo mismo, los 10 son lo mismo, ¿a quién vas a preferir? ¿Al que te cobra más o al que te cobra menos? Si hacen lo mismo los 10. Entonces uno escoge, la empresa escoge al que te cobra menos. Entonces tú vas a pagar la misma mercancía al menor precio. Eso no es malo. O sea, que uno, un consumidor va y consuma el tarro de leche donde cuesta menos, ¿eso es malo? ¿Por qué? En el caso del empresario, cuando compra la hora laboral más barata, se le acusa de ser explotador. Eso no es un tema ni siquiera económico, es un tema ideológico. O sea, presupone que el trabajador es la víctima y el empresario es el victimario. O sea, porque la relación empresa-trabajador es desigual. Dicen, es desigual. Entonces, eso es un prejuicio ideológico. Recuerde, estamos hablando en un mercado libre. No vayan a mezclar con el mercado actual, porque el mercado actual, a no ser libre, la desventaja obvia es del trabajador, ¿no es cierto? Ahí sí, en un mercado que no es libre, que está regulado, donde no hay acceso de empresa para que puedan fundar, crear, expandirse, etcétera, la relación siempre va a ser un puesto laboral, o sea, una oferta laboral por cada 50 trabajadores. Entonces, en esas condiciones, el que sale ganando es el comprador. ¿Se acuerdan cuando vimos la forma de competencia y hablamos de monopolio, oligopolio, monopsonio y oligopsonio? Que eran las cuatro formas de competencia. Claro, que no era competencia libre, sino cuatro formas de competencia. Había una que nosotros hablamos, cuando había un solo comprador versus muchos vendedores. Y vimos uno que se llamaba oligopolio, oligopsonio, que eran pocos compradores y muchos vendedores. Bueno, esa es la situación que ocurre en el mercado laboral del mercantilismo actual. Hay pocos compradores, o sea, pocas empresas que compran mano de obra y hay muchos vendedores de mano de obra que vendrían a ser los trabajadores. Entonces, el mercado cerrado, regulado, estrangulado, fiscalizado, empresarialmente hablando, no puede ser muchos por las barreras de entrada, por la regulación y porque se informaliza. Entonces, los formales que contratan a trabajadores formales es la relación 1-40. O sea, por cada puesto laboral hay 40 en la fila. Entonces, son pocos compradores, que son las empresas, versus muchos vendedores de mano de obra, que son los trabajadores. En esa relación es asimétrica. A eso nos referimos, y eso seguramente a eso se refieren los marxistas. Los marxistas, cuando escribió Marx el libro, lo escribió en un contexto en el cual Inglaterra se encontraba bajo el mercantilismo. O sea, antes de la derogación de las leyes, esa que celebramos el 15 de mayo, antes de la derogación de las leyes, era mercantilista Inglaterra. Inglaterra, muchas leyes restrictivas, los mercados están cerrados, del agrícola, sobre todo, etc. Había mucha explotación, fabril incluso. Si de eso están hablando, ahí tienen razón. Pero nosotros, cuando hablamos del mercado libre, no debe haber esa explotación, porque el trabajador, si ve que le pagan poco, en esa empresa, habiendo tantos compradores de mano de obra, tantas empresas que compran mano de obra, ¿por qué se va a someter a una que le paga poco? Si las empresas están compitiendo entre sí para comprar los servicios de un buen trabajador. El que es buen trabajador no tiene que tener miedo. El buen trabajador no tiene miedo a ser contratado, o va a encontrar trabajo donde pueda ubicarse. El que debe tener miedo es el improductivo, es decir, el que poco esfuerzo, poco resultado, o sea, el que no mejora. Ese sí debe tener miedo. Porque en una libre competencia, la gente prefiere la calidad, ¿no es cierto? Y después puede ser el precio. Hay otros que prefieren el precio y luego la calidad. Entonces, el mercado laboral es bastante delicado, porque, como digo, confunden la mercancía, el servicio productivo, con la persona que está incluida. Porque, ¿quién traslada el servicio productivo? Es una persona. Una persona que tiene experiencia, tiene habilidad para resolver problemas, y que junto con él va al servicio. Entonces, estás tratando con una persona. Entonces, hay una confusión, porque juntan las dos y es difícil aceptarlo así, ¿no? Separarlo, me refiero. Que una cosa es lo que tú produces y otra cosa es lo que eres tú. No puedes hacer mezcla. Si haces mezcla, estás tomándolo personal. A veces se molestan, ¿no? Algunos se molestan porque si no lo contratas, creen que es un tema personal. Entonces, eso es delicado. Yo sé que es delicado. No es fácil. Por eso que las clases, así de este tipo, que es reflexivas, permite analizar con calma, con objetividad. Pero imagínate un debate político. Vas a tener que emplear otras armas para poder llevar hacia ese campo el análisis, ¿no? O sea, habría que simplificar el mensaje, tal vez, ¿no? Porque de buenas a primeras seguramente no lo van a entender como lo estamos explicando acá. Ok. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta que quieran realizar? Si está claro eso o todavía está en veremos. Bueno, profesor, tengo una pregunta. Sí, correcto. Yo creo que me acuerdo que había escuchado que antes la gran Inglaterra sí había implementado esas reformas liberales, pero antes de manifiesto comunista y todo eso, había escuchado que había implementado reformas liberales, pero ¿qué es lo que había pasado para que Inglaterra vuelva al mercantilismo durante la época de durante la época de manifiesto comunista? O sea, ¿cómo es que llegó a ser mercantilista Inglaterra después, antes de la derogación de las leyes? Era, bueno, uno mira la historia, el Imperio Romano, como ustedes saben, llegan a muchos lugares de Europa. Entonces, el Imperio se termina debilitando. Hay una serie, digamos, hay aspectos económicos y aspectos políticos. Yo me voy a referir al económico. Inglaterra empieza a aplicar, perdón, y Roma, o sea, el Imperio Romano empieza a aplicar políticas de dinero fácil, empieza a emitir dinero de la nada, eso es con el emperador Dioclesiano, 435 después de Cristo. Para pagar las campañas militares, empieza a falsificar el dinero, pero es el dinero, una parte del dracma, que es con plata, y esa plata, en lugar de ser, por decir, 0.25 gramos, lo adulteraba el emperador, diciendo, no le pongan 0.25, póngale 0.10, pero que el dinero diga que vale X cantidad, por ejemplo, un dracma, pero con una falsificación de la cantidad de gramos de plata que debería contener, que debería ser 0.25, pero él decía que había 0.25 cuando en realidad era 1.10. Entonces, esa política del dinero fácil, mismo lo de ahora, como hace Velarde y hace el Banco Central que emite dinero sin apoyo, sin respaldo, sin nada, entonces empieza a crear una hiperinflación. La primera hiperinflación del mundo fue con el Imperio Romano, allá en el siglo V después de Cristo. Entonces se derrumba ahí el Imperio Romano. Entonces la Europa que está unificada bajo ese imperio se empieza a formar reinos. ¿Por qué? Porque había muchos soldados, mucha nobleza que tenía tierras y se empieza a formar lo que se llama el sistema feudal, que es una economía basada en la agricultura alrededor de un rey y el rey le alquilaba las tierras a los trabajadores y los trabajadores trabajaban bajo consigno, es decir, le alquilaban las tierras al rey y 50% se quedaba el agricultor y 50% el rey o el rey. Eso era un contrato, eso era gobierno limitado, solamente eso era lo único que hacían ellos. Entonces vivían a las afueras del rey, o sea, bajo las cuatro paredes y todo lo que estaba afuera se llamaba la economía de los manores, algo así. Ahora, esta economía empieza a evolucionar, o sea, la agricultura en la época antigua no es como lo pintan algunos, que es una economía pobre, de subsistencia, no, empiezan a encontrar técnicas de incluso de remolacha, de técnicas de revolvimiento de tierras para que tenga mayor poder la capacidad de la tierra de producir más, o sea, empiezan a encontrar técnicas que van acorde a las necesidades, ¿no? Entonces, estas tierras que son más productivas que antes empiezan a atraer gente, se empiezan a urbanizar, ¿correcto? Se empiezan a urbanizar, entonces, se empiezan a formar como ciudades alrededor de esa actividad que la agricultura, recuerden que es la hasta el siglo XVIII, era la actividad económica principal, la industrialización viene desde el siglo XVIII, XIX para adelante, entonces, se forma urbes, y como las urbes eran algo que no lo tenía controlado el rey, entonces, empezó a surgir autoridades locales, porque toda urbe siempre busca el ordenamiento, ¿no? ¿Quién es la autoridad aquí? ¿Quién pone el orden? ¿Quién pone la seguridad? ¿No? Empiezan a demandar eso y se forman los primeros municipios, pero resulta que los municipios que se forman no eran municipios tipo gobierno limitado, ¿no? Sino eran municipios que eran, se habían formado bajo la alianza de los gremios, o sea, los gremios de artesanos, los gremios de maderero, los gremios de incultores, y empieza a aparecer también el comercio, el comercio, los gremios, entonces, se empiezan a formar los grupos de interés, como ahora en el lenguaje moderno se conoce así, los grupos de interés, alrededor de los municipios, y entonces, ¿qué ha sido a cada gremio? Históricamente, empezaban a poner sus reglas y le pedían al municipio, a la autoridad local que escriba las reglas, o sea, que las haga visibles, que se ponga ahí, y ahí aparecen las famosas colegias, ¿qué son colegias? Los colegios profesionales, ahora, lo que tenemos ahora que se llama colegio profesional, es una entidad medieval, estoy hablando de siglo XI, siglo XI, siglo IX, más o menos siglo X, siglo XI, XII, XIII, 1200, entonces, el gremio de artesanos era un colegio profesional, el gremio de agricultores era otro colegio profesional, ¿qué querían los colegios profesionales? Sus leyes propias, que la autoridad diga que para ser maestro, artesano, tenía que pasar por una serie de requisitos que la autoridad fijaba, y quién le daba la idea de fijar qué debería ser un maestro, qué debería ser un aprendiz, qué debería ser un novato, se lo dan los mismos del gremio, o sea, los colegios profesionales le dan la ley para que simplemente lo santifiquen. Entonces, ya te imaginas, para entrar a ser maestro artesano, tenías que cumplir con los requisitos de los que no quieren la competencia, entonces le empiezan a poner una serie de barreras de entrada, entonces a los artesanos, a los agricultores, a los comerciantes, entonces se empieza a llenar de leyes malas, o sea, cada gremio es una ley mala, o sea, pedir que la autoridad le dé la exclusividad para que el colegio sepa, o sea, el colegio profesional le diga a quien puede, no puede entrar a competir contra ellos, esa es una ley mala, o sea, las leyes malas se empiezan a formar desde el siglo XIII, XIV, se empieza a llenar de reglamentación, entonces, esa economía que pasó de ser feudal y luego se formaron las ciudades-estado, ese proceso, esa transición fue alentada por la urbanización gracias a ese crecimiento económico de la agricultura, ¿no? Entonces, ya las urbes empiezan a encontrar un poquito más de orden, seguridad, etcétera, alrededor de autoridades locales llamados municipios, ¿no? Y los municipios santifican todos los temas que tienen que ver con las regulaciones para ser maestro artesano, para ser comerciante, y la economía se empieza a mercantilizar, o sea, solamente podían ser alguien con poder para ser alguien como maestro, así como los grados, ¿no? Los grados de maestría, doctorado, ¿quién es el que te dice quién es grado de maestro? Si bien las universidades te ponen las condiciones, pero la ley dice bien claro, ¿no? Para ser doctor tienes que tener mínimo 60, creo que horas, algo así, 60 créditos, y cada crédito no sé cuánto vale, que tienes que presentar una tesis de investigación, que tienes que cumplir con los requisitos mínimos de 3 años llevarlo, en maestría es un año y medio, que para ser maestro tienes que primero ser antes grado de bachiller, y para ser grado de bachiller tienes que cumplir 5 años, y que esos 5 años se hacen 2 ciclos, y que cada ciclo tiene 4 meses, ¿quién cree que pone esas reglas? No es las universidades, no es el mercantilismo de las universidades que le dice a la autoridad esta es la ley universitaria que queremos, bueno, es lo mismo las UNED, los UNED es una entidad que tiene esa particularidad de cerrar los mercados y no permitir que nadie ofrezca títulos a menos que la autoridad lo decida, ¿no? Eso mismo ocurrió en esas épocas, o sea, Inglaterra es lo que fue hasta 1846 porque es una nación que viene pues que tiene una historia, es una de las democracias más antiguas del mundo, ¿no? Pero ahí está el origen del mercantilismo y eso es lo que conoció y eso es lo que vio Marx y eso es lo que denunció Marx, igualito que Adam Smith, nada más que en el caso de Adam Smith fue en 1776 y 100 años más tarde lo hizo Marx, pero los dos coincidieron que Inglaterra era el nido o el lugar donde el mercantilismo prevalecía con sus reglamentos donde los poderosos nomás tenían acceso a los principales digamos tierras, reglamentos favorecientes a los terratenientes, a la aristocracia y el resto del pueblo pues rezagado con las leyes malas, no le dejaban que... O sea, imagínate que fundar una empresa Inglaterra fundar, o sea, crear una empresa Inglaterra tenía que pasar por la aprobación del parlamento británico. Fíjense, ahí está. O sea, alguien que quería hacer empresas no podía hacerlo legalmente. ¿Por qué? Porque eran competencias de los terratenientes, de los que estaban... incluso de los que ya estaban invirtiendo en telares porque ya empezó a... Ya estamos hablando ya del siglo XIX, ya entrando al siglo XIX, donde ya empieza a aparecer la industria. Entonces, los más ricos, o sea, los que tenían grandes tierras ya empezaban a traer maquinarias, equipos para hacer algodón, de ahí las telas, de las telas las confecciones. Eso es por acceso a privilegios, que no lo podía tener cualquiera, sino aquellos que tenían acceso al poder. O sea, que el que quería fundar una empresa industrial tenía que pasar por el parlamento, o sea, por la política. Ahí está más o menos un... Te lo he sintetizado de cómo se originó el mercantilismo, ¿no? De ahí viene la doctrina de la balanza favorable en el comercio internacional, donde no solamente Inglaterra es el único país mercantilista, Francia, España, Portugal, que eran las potencias en el siglo XVI, XVII, ¿no? Recuerden que España era uno de los imperios en ese momento. ¿Qué es lo que buscaba ahí? Buscaba oro. ¿Y por qué el oro? Porque oro para ellos era riqueza. Pero después se dieron cuenta que era una política fracasada, porque cuando empezaban a extraer oro y se empezaron a llevar a Europa, a Europa empezó a surgir la hiperinflación, la revolución de los precios en 1600, 1700, más o menos. Bueno, empiezan a tener inflación. ¿Y de dónde sale la inflación? Por el oro, porque el oro era la moneda común. Y ahí se trajeron todo el oro de América, lo llevaron a España y empezaron a sufrir eso. O sea, el exceso de oro también es un problema. Bien, ¿se entendió entonces el origen del mercantilismo? Hay un libro que se llama así, Historia del Mercantilismo. No recuerdo el nombre del autor, pero del Fondo de Cultura Económica. ¿Se entendió entonces para continuar? Sí, sí, se ha entendido. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces, en el mercado libre no debería haber desempleo involuntario. desempleo involuntario sí, pero el involuntario no. ¿Qué cosa es una y la otra? El voluntario significa que puedes escoger trabajar o no trabajar, pero que hay plazas, puestos laborales en el mercado libre para que tú vayas y trabajes existe. O sea, no te falta trabajo. Lo que tú no deseas es trabajar porque quieres estudiar. En cambio, el involuntario no es en el mercado libre, en el involuntario es en el mercado regulado. En el mercado regulado, tú buscas trabajo, tienes la voluntad de trabajar, pero no encuentras trabajo. ¿Por qué? Porque los mercados como están cerrados y no hay libre mercado porque hay barreras de entrada, impuestos, regulaciones y además el propio Estado tiene empresas estatales, tú no encuentras la cantidad de demanda laboral para poder ofrecérselo a las empresas. Eso es en los mercados regulados. ¿En los mercados libres puede haber existido desempleo? Sí. ¿Y cuánto más o menos la tasa? Porque si estás hablando de mercado libre y hay desempleo voluntario, más o menos el equivalente es entre el 1 y 2% de la población económicamente activa. Esa es más o menos la tasa natural de desempleo en un mercado libre. Y en un mercado regulado y en un mercado controlado, fiscalizado, supervisado, puede estar entre 7, 8 y 9. O sea, 7 veces más, 8 veces más de lo normal. Esto se llama el desempleo masivo, ¿no? Cuando hay una brecha entre lo que se ofrece con lo que se demanda, ¿no? Entonces, recuerden bien, en el mercado libre hay desempleo, sí, en el mercado regulado hay desempleo, sí, pero en el mercado libre el desempleo es muy bajo entre 1 y 2 versus el regulado que es 7, 8, 9. En España llegó hace bastantes, ¿cuántos años? 2011, ¿sí? 2011, cuando hubo la crisis inmobiliaria. 2008, 2009, pero en 2012 en España llegó a tener el 20%. 20% de desempleo porque recuerden que el tema de las hipotecas golpeó no solamente Estados Unidos sino en Europa y España fue una de estas donde masivamente construyeron edificios, oficinas, casas, todo. Llegó el momento en que la gente se había hipotecado, o sea, se había endeudado para comprar esas casas y de un momento que estaba subiendo, subiendo, subiendo los precios de estas casas y la gente tenía el dinero fácil por el producto del Banco Central que emitía monedas sin respaldo, subía, subía, subía los precios de la casa y la tasa de interés bajaba, 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 la gente se endeudaba, se endeudaba y empezó la caída porque la gente empezó a no pagar lo que debía y por qué no pagaba lo que no debía porque tanta fue la inversión realizada que se excedió, fueron inversiones en exceso y mala, mal colocada, eso es por el dinero fácil, cuando el crédito se lo concede el Banco Central a través de tasas bajas induce a los inversionistas a invertir en algo que no debería hacerlo, no debería hacerlo y caen los precios de las casas y cuando caen los precios de las casas la tasa de interés sube y cuando la tasa de interés sube se vuelve imposible pagar porque tú te habías comprometido pagar una tasa de 5 o 6% y luego de la quiebra de todo el boom inmobiliario la tasa de interés empieza a subir ¿por qué sube? sube porque el Banco Central al ver que hay demasiado dinero lo que empieza es a restringir como ahora lo está haciendo ya va por el 5% empieza a restringir quiere sacar el dinero a la economía porque está produciendo mucha inflación entonces las personas son las perjudicadas porque se endeudaron por el dinero fácil es decir mucha deuda contrajeron y finalmente tienen que pagarlo pero con una tasa de interés ya no de 5% sino de 20% eso es lo que producen las crisis financieras las empresas quiebran porque se endeudaron también igual que las personas etcétera bien luego hablemos un poquito del tema de cómo cómo es que se paga más y se paga menos voy a poner una gráfica en un ratito para que una tabla mejor dicho para entender esta dinámica el tema es de la productividad a ver si es esta no déjenme un ratito ver pero si tienen una pregunta pueden hacerlo mientras voy buscando el este material que quería compartirles el 6 entonces es una gráfica que quiero mostrarles una vez espérate ya ya lo encontré es la ley de productividad marginal ya me esperan un ratito tengo una llamada urgente por favor un ratito nomás no 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 si pues que se Gracias. Gracias. Un momentito, por favor, ahorita entro. Gracias. 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 acá el gráfico ¿lo están viendo? el gráfico de ley de productividad marginal este sí, este gráfico lo que intenta es medir cuánto se debe pagar a un trabajador o sea, porque uno cuando fija un precio un sueldo, uno tiene una idea más o menos estimada de cuánto uno debe pagar pero eso va a depender mucho de cuánto aporta cada trabajador entonces en la utilidad marginal en la productividad marginal, lo que importa es lo que produce, y vamos a ver esto con este ejemplo se trata de un cuadro de una tabla donde tú puedas ver ahí un factor fijo y un factor variable el factor fijo digamos que sea la fábrica pero en este ejemplo es la tierra agrícola que se alquila y lo que quiero saber es cuánto es el trabajador o sea, cuánto número de trabajadores yo debo contratar y a partir de eso yo puedo fijar la combinación óptima y la combinación óptima va a depender del producto que obtenga de cada trabajador eso es cuando estás tratando de fijar un sueldo y un salario ok ahora bien vamos a empezar con cifras ya las cifras que yo voy a utilizar son supuestos no es que sea así pero vamos a ver a fijar lo siguiente digamos que estamos hablando de un factor fijo llamado 100 100 metros cuadrados puede ser 100 hectáreas pero estás contratando un trabajador y ese trabajador que tú has contratado aporta al total 10 ya que es la columna de la derecha entonces como empresario un empresario dice pero yo tengo 100 hectáreas y tengo que maximizar mis beneficios porque tengo 100 metros cuadrados o 100 hectáreas y que tengo que sacarle el máximo provecho recuerden que hay dos variables que jugamos aquí es la el desaprovechamiento o el desperdicio me puedo encontrar en una o la otra y la idea no es ni estar en ninguna de esas dos zonas lo que yo quiero estar es en la zona óptima no en las zonas de desaprovechamiento o de desperdicio ok entonces digo un trabajador no va a ser suficiente voy a probar con el siguiente entonces pruebo siguiente trabajador este cuando entra a trabajar el total sale 30 el total pero eso no me dice nada porque yo todavía no sé cuánto es lo que va a aportar entonces lo que yo tengo que sacar es la unidad marginal y esa unidad marginal se determina cuando yo veo que antes de entrar el segundo trabajador el primero aportaba 10 y ahora me dice que el producto total es 30 entonces ¿cuánto aportó el segundo? si había 10 anterior a ver ¿qué me dice eso? 20 20 correcto así es 20 pero tampoco estoy seguro si ese segundo trabajador es el óptimo no estoy seguro tengo que seguir probando y tengo que contratar un tercero entonces yo veo que el tercero cuando entra el producto total pasa de 30 a 90 entonces ¿cuánto es lo que aportaría el tercero? 60 exactamente 60 y tengo que probar hasta ver cuál es el punto óptimo y usted ve en la gráfica cómo se está disparando y el siguiente aporte es el del cuarto y yo veo que el cuarto cuando entra sube la producción de 90 a 140 ¿cuánto es el aporte entonces del cuarto? 30 30 ¿perdón? 30 90 50 es porque es 140 ¿recuerdas? ah perdón sí sí perdón 140 entonces yo veo que el cuarto trabajador aporta 50 el tercero aporta 60 el segundo aporta 20 y el primero aporta 10 a ver voy a ver si es un tema técnico de repente ¿no? y contrata un quinto trabajador y el quinto trabajador me suma una cantidad que me da 180 ¿cuánto aporta el quinto entonces? de 140 a 180 ¿cuánto es la diferencia? 40 correcto y al final termina el análisis viendo que si yo pongo un trabajador ya no veo algo que está aportando sino está quitando ya dentro como la eso se llama ley de saturación es decir el sexto trabajador ya no aporta sino estorba pero los rendimientos empiezan a caer desde el cuarto trabajador o sea el rendimiento individual de cada trabajador empieza a perderse a partir del cuarto y como yo lo veo en la gráfica cuando esa curva inflexiona es decir estaba bien yéndose hacia arriba eso es tasa de crecimiento creciente pero cuando entra un cuarto trabajador esa pendiente ya empieza a inclinarse o sea ya empieza a perder velocidad la producción o sea ya está de alguna manera saturándose a un punto en que ya sabemos que cuando entra el sexto trabajador se vuelve algo contra lo productivo o sea no permite que se haya más producción entonces lo que la teoría económica te dice es que tú tienes que sacar a todos los trabajadores a partir del cuarto quinto y sexto ¿por qué? porque todo empieza a desperdiciarse todo empieza a desperdiciarse es decir tú contratas un trabajador más si bien es positivo que sume pero no lo hace en la tasa creciente o sea ya decrece su productividad entonces lo aconsejable es quedarte con el tercer trabajador es decir hasta tres trabajadores te soporta ese ese factor tierra hasta tres trabajadores te soporta ¿por qué? porque los tractores las herramientas los equipos que tiene cada agricultor están para ese tamaño esa cantidad de trabajadores con su respectivo equipo de trabajo ahora bien ya sabemos que hasta el tercer trabajo ahora la pregunta es ¿cuánto le pago? yo debo pagar en función al más productivo o sea yo sé que con el tercero me aporta más porque tiene una habilidad distinta que el segundo y el primero entonces mi modelo de trabajador es el tercero no el segundo ni el primero ¿qué debemos hacer? valorizar supongamos que hablamos que la papa vale un sol ¿correcto? la producción total me da 90 entonces tengo 90 soles ganado ahí o sea son 90 soles de producción pero yo quiero saber cuánto le tengo que pagar al tercero cuánto le tengo que pagar al segundo y cuánto le tengo que pagar al primero según la teoría uno debería pagar en función del aporte individual no del total porque si yo pago con esta suposición socialista de decir 90 soles es la producción total por tanto debería socialistamente debería pagarle a todos por igual porque es un colectivo todos los trabajadores son iguales nadie tiene corona me refiero la igualdad la igualdad que pregonan ellos entonces 90 debería pagarse de forma equitativa todos son iguales entonces ¿cuánto debería pagarle a cada uno? 30 30 y 30 ese es el el razonamiento socialista ¿qué pasa si yo aplico eso? de esa manera bueno que el más productivo simplemente va a tirar al tacho su productividad no le no le conviene ganar este simplemente no no va a querer producir a ese a ese sueldo lo mismo que los demás ¿no? mejor este eh empieza a producir como el último ¿no? como el menos eficiente total me van a pagar igual ¿no? entonces baja su producción ¿no? ya entonces estamos hablando que el tercero dirá pero yo me estoy esforzando estoy contribuyendo con 60 unidades y veo que el segundo aporta 20 y le paga igual que a mí y el segundo también va a decir lo mismo ¿no es cierto? el segundo dice pero yo estoy aportando 20 y me están pagando igual que el primero que el primero solamente aporta 10 y es que le pagan 30 yo estoy aportando 20 y me paga 30 y él está aportando 10 y le paga 30 ¿qué va a pasar con la producción total? ¿de 90 a cuánto va a bajar? a 30 exactamente el tercero dice ¿yo por qué voy a seguir produciendo 60? si al primero el primero de todos le están pagando 30 con una producción de 10 entonces bajo a 10 ¿el segundo qué va a decir? está aportando 20 ¿a cuánto lo va a bajar? a 10 profesor a 10 ¿no es cierto? ¿cuánto es la producción total? de los 30 30 entonces cuando uno aplica la solución socialista por dártela de buenito decir todos son iguales ¿le vas a pagar cada uno 30, 30, 30 ¿cuánto va a caer entonces la producción total? de 90 va a caer a 30 por eso que los países socialistas se empobrecen porque al tratar a todos por igual sin incentivos de mejorar y el trabajador es tan igual el productivo como el no productivo se empobrece la economía en su conjunto por esa razón no se mira la producción total para aportar para pagarle a un trabajador se mira la producción individual eso se llama ley de productividad marginal eso es la manera correcta de hacer el pago a un trabajador al tercero se le debe pagar 60 al segundo se le debe pagar 20 y al primero se le debe pagar 10 así es como se debe pagar ahora eso quiere decir que el segundo y el primer los dos primeros trabajadores están impedidos de ganar 60 no al contrario van a tomar como ejemplo al tercero y van a aumentar su productividad así es como se paga es decir no está impedido el segundo ni el primero a lograr ganar igual y por cierto el tercero tampoco está impedido de ganar más no es cierto o sea si ya está aportando 60 y le está aportando 60 él puede ganar más de 60 si es que aumenta su productividad entonces lo que queremos decir al final es nunca evalúen en función a un total siempre evalúen en función al análisis marginal es decir de cada unidad de producción es así como se paga sobre esta sobre este particular ¿tienen alguna pregunta? a ver Johnny creo que tiene la mano levantada sí buenas noches profesor sí estos criterios usan las empresas de manufactura ¿no? así es los obreros que hacen los obreros que trabajan por operación así es es correcto muy bien entonces y una otra consulta sí otra consultita y en las empresas estatales no usan esto porque supongo que todos ganan iguales ¿no? ganan por años de experiencia el que tiene más años gana más no pues es que ahí no hay producción de bienes en el sector construcción este bueno colectivizan a cada uno operario el otro es el peón maestro supervisor sí sí ajá ajá tienen una serie de ventajas tienen beneficio uff beneficio un beneficio único por construcción creo después tienen por algo de accidentes o sea tienen un montón de el tipo de construcción gana un montón en una época muy buena en el 2011 llegaron a ganar por el boom de la construcción ganaban hasta 10.000 soles estaban bien estaban muy bien los que estaban en el sector construcción llegaban 10.000 7.000 9.000 por todos esos beneficios por ley no es por productividad por ley la ley le reconoce a privilegios entonces para que vean cómo la ley mala encarece los costos y ahí pues viene todo el tema de las construcciones porque son tan caras y todo eso pero hay bueno este es un ejemplo de cómo también el socialismo se mete hasta en la microeconomía ok bien entonces dejando de lado este tema vayamos a lo que estamos hablando entonces la cantidad ofrecida o sea lo que uno debe pagar al trabajador está en función a una productividad no se paga por pagar se paga por cuánto aporta ahora en el sector estatal qué vas a poder pagar si las acciones de la burocracia no son productivas son del cumplimiento regulatorio ellos hacen cumplir la ley no tienen cómo medirse al menos de repente le puedes pagar por hora pero no por productividad hora que es diferente yo puedo estar cinco horas sentado en un escritorio y no aporto nada y no se me va a pagar por eso las cinco horas eso es en el sector privado en el sector estatal igual se le paga a la gente por hora no por crear algún producto o un servicio ¿no? entonces esto es por un lado el otro tema que a continuación viene es cuando el gobierno obliga al empresario a pagar un sueldo mínimo fíjense que eso ya es otro tema esto es control de precios y el control de precios tiene un gran problema que causa unos efectos no deseados porque los trabajadores son los que finalmente terminan descontratados además otro impacto que tiene el salario mínimo es que te eleva los costos laborales y eso tiene un impacto sobre los precios entonces vayamos a ver un caso ya vamos a a ver a continuación un tema que tiene que ver con una gráfica que quiero hacer ya un ratito voy a colocar el powerpoint para poder mostrarles el efecto como están en su conocimiento abstracto pueden leer gráficas no sé si voy a intentar si no me entienden lo haré en palabras lo que pasa es que la gráfica ayuda a ahorrarme muchas palabras pero si no se puede no se puede vamos a ver miren fíjense lo siguiente voy a crear una gráfica siguiente miren en la gráfica es así uno perdón 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 voy a voy a hacerlo a ver si creo que negro lo voy a utilizar miren en el mercado laboral tiene dos tiene así uno y el otro así esta gráfica lo que te trata de mostrar es un control de precios salario la S y lo que ustedes ven aquí cada puntito son horas ya esta es una hora dos horas tres horas cuatro cinco seis etc entonces los trabajadores ofrecen ya esa es la oferta la O y los las empresas demandan ya y esa es la curva de demanda la curva de oferta y con la curva de demanda llega a intersecarse o sea lo que quiere decir es que en este punto de acá se fija lo que se llama el sueldo de mercado supongamos que el sueldo de mercado sea 500 soles ya porque esta es la gráfica del sueldo recuerden que esta es la del sueldo de soles y esto es el número de horas lo que sucede con el sueldo mínimo es que en un nivel dado de horas por ejemplo si contratan a cuatro horas le pagan a un trabajador 500 soles lo que hace el sueldo mínimo y ahí lo voy a cambiar le voy a poner rojito es fijar un sueldo distinto el mínimo porque 500 soles es el mínimo un sueldo mayor o sea lo que trata es elevar lo que está por encima o sea elevar sobre el sueldo que normalmente hubieran pagado los empresarios que era 500 soles entonces ¿qué hace? dice por decreto supremo el presidente aprueba con el decreto que le preparó el ministerio de economía y finanza para fijar el sueldo mínimo en cuanto en 1025 soles ¿ya? 1025 soles y este es el nivel ¿ya? 1025 soles entonces trazan en economía hacen así ¿no? trazan una línea y dicen lo siguiente a partir de este momento todos los trabajadores van a ganar 1025 ¿ya? por el trabajo que realicen ¿qué efectos y ahí viene el tema ¿qué efectos va a provocar cuando se fija el sueldo de esa manera? es decir por encima recuerden que estaba en 500 y ahora está en 1025 por un decreto del presidente firmado por el ministro de trabajo firmado por el ministro de economía y todos los sectores que están involucrados dos efectos va a producirse vamos a ver por el lado del trabajador recuerdan bien que el trabajador se encontraba en el mercado como un ofertante recuerdan bien eso o sea que el trabajador era un ofertante de mano de obra no era un demandante sino él ofrecía mano de obra por la ley de la oferta a mayor sueldo mayor trabajo ¿se acuerdan de eso? y en el caso de la empresa era el demandante de mano de obra es decir mientras podía pagar menos por lo mismo por lo mismo pagaba menos ese era el caso del demandante la ley de la demanda bueno esto mismo ocurre en lo siguiente cuando sube de 500 soles a 1025 antes se contrataba a un trabajador por una cantidad de horas digamos esta cantidad que hemos puesto aleatoriamente cuatro horas ahora que se está pagando 1025 entonces va a haber más trabajadores o sea el número de trabajadores va a aumentar de acá va a subir acá a este punto de aquí y esto significa que muchas muchos trabajadores que antes no querían trabajar ahora van a trabajar por estos 1025 entonces mucha gente va a agarrar su currículum su folder manila van a engraparlo y se van a presentar y va a haber más cola en los centros laborales donde se ofrecen mano de obra donde se demanda mano de obra se van a aparecer entonces si había cuatro millones de de trabajadores que pugnaban cuatro millones de trabajadores que pugnaban las ocho horas ahora va a aumentar supongamos a 10 millones 10 millones de trabajadores que quieren trabajar las ocho horas ese es el primer efecto más gente va a querer trabajar ya se va a expandir de cuatro millones a diez millones ahora la pregunta y qué va a pasar con las empresas las empresas van a reaccionar de otra manera las empresas van a decir lo siguiente a mí me costaba un trabajador 500 soles y ahora me lo aumentan a 1025 qué dice la ley de la demanda cuando te suben el precio de algo compra más o compras menos compras menos compras menos contratas menos trabajadores entonces si antes todas las empresas contrataban cuatro millones de trabajadores ahora producto de esta alza del sueldo mínimo va a caer a dos millones de trabajadores antes contrataba cuatro y ahora disminuye y ahora es dos o sea dos es la nueva cantidad demandada de trabajadores en el mercado laboral qué pasó por un lado subió la cantidad demandada de trabajadores perdón subió la cantidad ofertada de trabajadores y por el otro lado bajó la cantidad demandada de trabajadores es decir la oferta aumentó y la demanda disminuyó qué va a suceder con los sueldos y salarios piensen bien si la oferta aumenta y la demanda disminuye qué va a pasar finalmente con los sueldos de los trabajadores para mí debería ver así es esa es la verdad finalmente lo que va a ocurrir es que la cantidad o sea el sueldo que antes se paga 1025 en el mercado informal baja regresa a su nivel natural a 500 soles eso es en lo informal en lo formal ya saben que cuando no le pagan a alguien según la formalidad quien llega con el látigo y viene con el con la sanción su na fil la superintendencia nacional de fiscalización laboral llega con la amenaza y el castigo a ver quiero chequear su planilla acá veo 20 trabajadores pero en planilla veo 10 y esos 10 que son mano de obra informal un sanción 20.000 soles de multa porque no tiene otra manera como obligar al empresario si no es declarando el número de trabajadores reales eso es lo único que puede hacer el gobierno amenazar con castigo para que contraten a ese remanente de esos 10 que quedaron como le dicen en negra o sea no contratados pero la tendencia siempre es encontrar en el lado informal una salida esto por lo general lo hacen las empresas pequeñitas no tienen salida y si no hacen esto quiebra y ahí tienen ustedes un montón de informalidad laboral 75% quiere decir de cada 10 trabajadores 7 trabajadores están en la informalidad no tienen planilla no tienen nada puro efectivo no reciben ningún tipo de otra atención entonces ¿cuál es la solución para evitar todo esto? eliminar los controles eliminar en este caso el sueldo mínimo es la única manera no hay otra porque va a existir distorsión ¿qué pasa con las otras? y ahí nos retornamos al ¿cómo se llama? ¿qué va a pasar ahora con este tipo de mercado laboral? lo que va a ocurrir es que por un lado las empresas van a tener que pagar más sobre todo las medianas y grandes van a tener que pagar más porque pueden pagarlo pero van a tener que pagar más para lograr el objetivo de seguir produciendo entonces el que ganaba digamos en el antiguo sueldo mínimo que era 930 ahora va a ganar 1025 el que entró recién ya no va a ganar 930 sino 1025 el que ganaba 1100 antes de que subiera el sueldo mínimo ahora se va a ver igualado con el que acaba de entrar el que estaba ganando 1100 ya tenía más de 6 meses en la empresa y el que estaba entrando recién estaba en 930 ahora lo iguala porque está en 1030 1035 ahora entre el que estaba 6 meses y el que acaba de entrar casi están empatados entonces el que está 6 meses se va a sentir incómodo decir oye este acaba de entrar y ya está ganando casi igual que yo y habla con su jefe inmediato y le dice si pues no puedes seguir ganando lo mismo él recién acaba de entrar y casi parece que está ganando igual como tú así que voy a hablar con el gerente y el gerente se da cuenta que es verdad es más productivo el de 6 que el primero que entra entonces le eleva esos 1100 se convierten en 1700 entonces ya hay una distancia entre 1700 con 1025 para los primero que entran le pagan 1025 porque recién tienen su entrada asegurada con un sueldo 1000 pero el que ganaba 1100 ahora gana 1700 ¿qué pasa ahora? el que gana 1700 prácticamente lo ha igualado al que gana 2000 y este que gana 2000 no tiene 6 meses no tiene más productividad sino que tiene más años y es más incluso tiene más responsabilidades tiene más que dirigir a gente entonces le dice mira yo estoy ganando 2000 este señor está ganando 1700 y este tiene 6 meses yo ya tengo más de 2 años tengo a cargo más gente etcétera no puedo ganar lo mismo ya prácticamente me he igualado si pues le dice el gerente le dice si pues vamos a tener que levantar tu sueldo de esos 2000 soles se lo levanta 2500 entonces distancia con el menos productivo que estaba ganando 1700 que antes ganaba 1100 ahora 1700 ¿qué sucede con todo lo que está a partir del de esta fijación de sueldo mínimo hacia arriba? lo que está haciendo es aumentar los costos laborales esto solamente ocurre con empresas medianas y grandes porque lo pueden hacer porque tienen capacidad financiera para hacer no va a ocurrir con la chiquita que ya explicamos que se informaliza al final ¿en qué se traduce todo esto? las grandes empresas las pequeñas las medianas empresas trasladan estos costos laborales a los precios porque por lo general los productos de consumo masivo lo manejan las empresas grandes la fábrica de leche la fábrica de fideos y todo eso son empresas grandes por eso se llama consumo masivo entonces se traslada y al final el trabajador de la microempresa de la pequeña empresa incluso hasta los trabajadores de la mediana que creían que ahora que le han subido el sueldo todo iba a ir mejor van al mercado y ve que está subiendo los precios de a poquito o sea lo que ganó inicialmente lo va perdiendo en el camino en meses posteriores por los costos laborales que se han incrementado y que luego de pasado el inventario renuevan la mercadería y ahí viene con el nuevo precio entonces esto tiene un efecto boomerang en el trabajador eso sería el segundo componente de los efectos ya vimos el primero que va a haber mucha oferta laboral poca demanda laboral y por tanto va a haber una brecha que se va a llamar desempleo mucha oferta poca demanda baja los sueldos pero va a haber desempleo masivo segundo efecto los costos laborales suben y por tanto los precios se trasladan todo eso a los productos finales y por último cuando esto ocurre hay un hay un grupo de gente que no está siendo considerada en la ecuación y creo que ni lo tiene en cuenta los pero lo hace por no por ellos no porque no quieran sino porque no pueden y el el tema es que cumplen con los que están en planilla pero los que van a entrar es una medida antipopular ¿quiénes son los perjudicados finalmente? la juventud la juventud vale lo que hace un momento señalamos ¿recuerdan? señalamos que el trabajador valía 500 soles el que entra vale 500 soles ¿por qué? porque no tiene experiencia laboral porque son nuevos son recién salidos los colegios y entonces para poder acondicionar su experiencia la no experiencia en experiencia pues tiene que entrenarlo tiene que invertir horas tiene que tener un supervisor atrás y todo eso eso es una inversión que hace la empresa ahora bien ese grupo de los jóvenes que son de los que tienen de 16 para arriba que no siguen en la universidad son los principales perjudicados o sea eso es de la mayoría silenciosa eso es lo que no se encuentran representados los partidos porque no están inscritos en los partidos a ver Eddie te escuchamos profesor recientemente no reciente creo que hace un par de meses atrás se aprobó una ley por parte de renovación popular fuerza popular por parte de la congresista Rosángela Barbarán para que se le considere a los jóvenes que hacen prácticas esto esté considerado como experiencia laboral es una forma pues de de hacer pasar gato por liebre exactamente no claro esa es la manera de como se llama vanidad como usted lo dijo laboral si no este pero también es una forma de pasar por paño tibio el tema no para justificar para seguir justificando la permanencia del control de precio mediante el saldo mínimo ese es uno es una forma de ayudarlo de otra manera si no es una es una es una ley de forma más que de fondo en realidad pero si vea o sea administrativamente decir que lo validas como años laboral meses laborales ese se llama la criollada una vez criollada mira en que en que cerebro se le puede ocurrir eso si pero ahora yo también yo también digo pues el el tema del control de precios también es 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 anticonstitucional desde el punto de vista que es no no está generando igualdad ante la ley y eso es lo que más me molesta o sea la la constitución garantiza la igualdad ante la ley pero esto es totalmente inconstitucional no todavía lo rompen no hay nadie que esté o sea no funciona el que supuesta debería funcionar el defensor del pueblo nada no funciona el poder ellos son parte del problema ellos no eso sí eso 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 yo eso yo lo sé sino que como para para apuntarle la placa quienes son todos los anticonstitucionalistas porque todos están violando la ley ahí ¿no? todos todos nadie la defiende nadie la defiende sí sí listo pero así es pues querido Eddy estamos en un país muy chicha ya tenemos un presidente pues que ya saben cómo hace las cosas y eso yo no le echo la culpa directamente a eso ni siquiera a la universidad César Vallejo algo está pasando con nuestro país fíjense que si ocurre estos fenómenos chicha de que nadie respeta la ley es porque la ley es el problema no porque ellos son el problema la ley mala la ley mala nos están mandando un mensaje implícito que no está a la vista del público pero nosotros sí porque sabemos de qué se trata y es que nos están confirmando lo que nosotros venimos diciendo ¿no? el problema son las leyes aquí hay un problema de sistema el sistema está evacuando leyes malas y la chicha eso que tanto se queja a la gente ¿cómo es posible que el ministro no tenga tesis impecable y todo eso son las regulaciones del gobierno del congreso de las uned las regulaciones porque la gente sabe que eso es así que sabe que hay una tesis que hay que hacerlo pero le sale demasiado costoso hacerlo o sea no cree porque la ley está tan menos valorado que ya le da igual violar o no violar la ley ya casi como que se hace una práctica lo hace él lo hago yo lo hace el resto y todo el mundo lo hace yo lo hago y no hay ningún tipo de escrúpulo para evitarlo ¿no es cierto? entonces eso confirma lo que venimos diciendo somos un país liberal en el fondo lo que pasa es que nuestros compatriotas no encuentran una explicación de lo que sucede de manera acorde a sus intereses a sus valores lo único que sabe es que lo que está haciendo si bien es algo fuera de la ley no lo consideran malo o sea no está o sea mejor dicho posiblemente tenga algo de idea de que si no sería bueno pero no está pensando que le va a hacer daño a alguien o sea sacar una tesis chicha ¿qué daño le está causando a quién en particular a alguien que puede decir me estás quitando un brazo me estás quitando el corazón me estás haciendo daño no me permite ver me estás secuestrando no eso no se ve lo que se está jugando aquí es otro tipo de cosas que tiene que ver con respeto a la ley tal vez el prestigio de la universidad y como el prestigio de la universidad está en función a la ley universitaria y la universitaria tiene un control ahí que es la SUNED y con SUNED y todo se lo hace eso es lo que la gente no ve la gente cree que hay que seguir que la SUNED sea más fuerte de lo que es como si eso fuera a aplacar el problema el problema lo que va a hacer es agravar más cuando le den más poder a SUNED ¿no es cierto? bien Samuel si quería adelante adelante no cierro el toque podemos ser asertivos y decir pues que las leyes malas al querer modular el comportamiento natural bueno de las personas genera crisis moral ¿no? mira yo no diría ni siquiera moral ¿cómo puede decir? hay por ejemplo el contrabando la gente sabe que no se puede pasar por la frontera sin pagar impuestos pero la gente lo hace pero la gente cuando dice yo paso algo sabiendo que debo pagar impuestos pero no lo hago no es que esté pensando en hacerle daño a alguien es que no ve el daño a alguien cuando lo hace o sea ¿a quién? no es cierto robar bueno robar sí pero ¿a quién? al Estado no pero es la SUNAR hermano viene acá me confisca o sea ¿qué daño? ¿a quién? la gente se frena por los daños personales cuando ve algo ah sí le estoy robando eso es malo claro le estás quitando algo que lo ha trabajado y tiene su salud pero cuando ahora dice el impuesto ¿a quién le está robando el impuesto? ¿no? entonces empiezan los políticos ¡no! que le están robando al Estado pero el Estado ¿qué cosa es? es una persona le estás quitando el brazo al presidente cuando no pagas impuestos le estás dañando a su cuerpo lo estás secuestrando ¿qué cosa le estás haciendo? nada entonces dice bueno a ver Samir sí hace unos días atrás he leído una noticia de la victoria de la San Marcos estando en sí a favor de la ley que han sacado de la autonomía universitaria pero ¿cómo podemos hacer es entender a los vectores que están en contra en sí de en contra de a favor bueno más bien a favor de esa ley de autonomía universitaria para porque según sus argumentos de las personas es para quitarle entre comillas el poder a los de partido a los de partido morado de los caviares pero en la práctica sabemos que tarde temprano los morados los morados y los caviares junto con los lujos van a van a dedocar esa ley van a hacer que de nuevo se pierda autonomía universitaria ¿cómo lo podemos hacer entender que se debería que eliminar de fondo a la SUNEDU? yo creo que hay que decirle a la gente que es una farsa que es un engaño decir que hay autonomía universitaria desde que existe el ministerio de educación desde que existe la ley universitaria desde que existe un SUNEDU no existe autonomía ¿de qué están hablando? eso hay que decirle a la gente no hay autonomía universitaria ¿qué autonomía? ¿dónde está tu libertad? no hay desde el momento que hay un sistema estatista no hay autonomía ni siquiera de las iglesias porque a las iglesias cuando querían hacer misa o querían hacer sus cultos no podían porque le decían que había una cuarentena no le permitían que tuvieran feligresos ¿qué autonomía? se ha perdido por eso nosotros queremos devolver la autonomía devolver la libertad devolver los recursos o la función porque no hay se lo ha usurpado los gobiernos los gobiernos nos han quitado de a poco las libertades ¿qué es autonomía? porque autonomía soberanía independencia son palabras sinónimas con libertad profesor Tapia hay un tema ahí que la gente siempre pregunta pero el misterio de educación siempre ha existido en el Perú dice siempre claro instrucción pública antes se llamaba secretaria desde la época de la república cuando empezó bueno eso sí desde ahí entonces la gente piensa que fue algo siempre normal bueno normal normal una cosa que exista y otra cosa que sea normal entonces se normalizó se normalizó se hizo regular se hizo el mal pero es que hay que hacerle ver pues miren esto es comunismo el comunismo tiene 10 puntos 1848 1848 ¿qué dice? prácticamente es tomar el control de la mente de los niños en otras palabras ¿qué dice? generar acceso universal y gratuito a la educación a todos los niños eso es control bueno asústalo pues con el manifiesto comunista oye lo que tú estás defendiendo es el comunismo ese es el item número 10 ¿no? 10 claro cuando tú defiendes al banco central estás defendiendo el punto número 5 del manifiesto comunista ahí justo hay un tema que sí resulta porque yo le comento algo rápido estuve en una reunión la semana anterior con mis familiares me vi justo estamos hablando justo de política y esto yo lo introducí ahí entonces rapidito algo rápido les dije ¿tú eres comunista? no, no soy comunista ¿eres socialista? no, no ¿eres de izquierda? no, no entonces pero le pregunto entonces ¿qué es derecha? también se quedan en vacío ¿no? no, que es pro inversión es algo más que eso ¿no? y ahí un poquito rápido hacerles repasar de qué se trata por ejemplo el marxismo el comunismo el socialismo y los 10 items del manifiesto para que empiecen a a sentir aberración sobre esas cosas ¿no? porque si dices que eres derecha tienes que estar en contra de esto sí o sí y no y esto no sabía dice ¿no? no sabía incluso le pasé el video justo del del señor Alberto Manzuetti tiene un justo un video último sobre ese tema de incorrección política muy bueno muy desaznador se quedaron mirando y se rascaban la cabeza eso fue lo bueno eso fue fue un buen video porque empezaron a darse cuenta que mientras más se regula las cosas más libertades se va a perder ¿en cuál de los videos? porque han hecho varios el último profesor el último el último donde dice el socialismo es un éxito lamentablemente ese es muy bueno muy bueno lo voy a recomendar entonces le diré que hice rascarle la cabeza a todo el mundo se llevaban a la boca diciendo soy de derecha ahora ya ahora yo les digo ahora ya sabes que si eres de derecha esto es lo que tú tienes con que combate ahora sí tienes que pedir menos Estado menos gasto público menos impuestos más libertades menos regulación y que el Estado no se meta en todo lo que es este los sectores económicos y que el Estado esté en su rol donde debe estar y explicarlo sí nada más muchas gracias bien para ir terminando entonces ya explicamos lo que es el sueldo mínimo sabemos que es un control de precios escondido y que eso tarde o temprano lo pagamos en los productos que compramos porque todos son costos que se elevan tiene un impacto es una medida controlista que en lugar de generar un mercado formal lo que hace es informalizarlo más donde se dispara los altos niveles de digamos de gente que se encuentra en el mercado informal o sea 75% decir 75% te vas afuera y lo hablas así se quedan con la boca abierta ¿cómo es posible que en un país puede existir tanta informalidad laboral y es que el país que más religiosamente ha cumplido los preceptos y mandatos de la OIT ha sido el Perú el Perú es el ejemplo de la OIT es un niño el niño aplicado de la OIT imagínense ahí tenemos los resultados ¿no? entonces lo que hay que hacer es derogar esas leyes que generan estos sueldos mínimos ahora te preguntarán pero eso no es atentar contra la economía popular no es al revés estás atentando de esa manera porque le estás quitando puesto de empleo a la gente joven que se queda al final en el aire y lo que tienes que hacer es que los sueldos y salarios si se elevan en el libre mercado eso hay que dejarlo claro si se eleva ¿cómo se eleva? por productividad los trabajadores de los países donde hay más capital donde es más capitalista ganan más o sea un peluquero mínimamente cobra por su tarifa de corte de cabello 20 dólares más o menos el mismo servicio que realiza acá el cortar el cabello en un país como el de nosotros comparado a un país desarrollado el peluquero de allá cobra 20 dólares 20 dólares 60 soles y aquí cobra algunos 20 soles 25 soles por realizarlo ¿por qué? porque es más capitalista o sea los que se encuentran en los países más capitalistas ganan más por eso se va mucha gente muchas horas están yendo quieren irse ilegal porque acá no ganan bien sino allá ganan más y lo ganan en menos tiempo esa es otra observación hay gente que puede ganar pero hay gente que puede conseguir su casa su auto sus sueños todo pero aquí en el Perú en 40 años lo consigues todo y allá en 5 años o sea hay que rebobinar ciertas cosas que es necesario decirles comentarles a tus compatriotas familiares amigos y todo eso ¿no? pero en un libre mercado se puede elevar sin necesidad de decretos ni sueldos mínimos si con la productividad y la productiva viene acompañado con la tecnología con el capital con las máquinas los equipos una cosa es cortar manualmente las cosas y otra cosa es cortarlo con máquina con máquina lo haces más rápido eres más productivo produces más con la mano te demora más te pagan menos entonces eso es lo que tiene el libre mercado que puede elevar los sueldos y salarios cuando más ganan porque más producen bien para terminar entonces ideas claves en el mercado laboral así como hay sueldo hay precios o sea el sueldo es un precio eso tienen que también aprendérselo cuando hablamos de sueldo es un precio y los precios controlados ya saben que generan o sobreproducción o sea sobreempleo mucha oferta de mano de obra y poca poca contrata o cuando son controles de precios máximos puede ver mucha escasez ¿no? por el lado de la demanda los empresarios contratan cuando la mano de obra es más barata contratan más por supuesto y por el lado de los trabajadores van a querer trabajar más siempre que le paguen más y entonces entre el equilibrio del que compra con el que vende la mano de obra entra lo que se llama el sueldo natural el sueldo de mercado no hay desempleo involuntario en el libre mercado si tú no trabajas en el libre mercado es porque tú quieres ¿no? porque no encuentras y por motivos de estudio porque estás de vacaciones no quieres trabajar quieres año sabático y todo eso así que los niveles de desempleo en el libre mercado son bastante bajos 1 o 2% mientras que en las economías con mercados regulados como tipo Perú alumno aplicadito de la organización de instalación de trabajo tiene 8 9 7 por ahí ¿no? así que esas es las lecciones aprendidas del día de hoy y es mejor el mercado libre que los mercados regulados porque los propios reguladores a veces ni siquiera saben las consecuencias que originan sus medidas bien 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 entonces ahí tienen libros sugeridos de Bonminces ahí tienen el libro de Rothbard Poder y Mercado en la sección de Previsión Social también en el cato.org también pueden encontrar y hay un librito que no sé si ahorita lo podrán encontrar que se llama El mito del coste social de Steve chau muy bueno este libro chiquito es pero bueno bien alguna más pregunta antes de despedirnos todo bien entonces si no hay pregunta nos vemos el próximo miércoles en la penúltima la penúltima ya nos queda dos más y terminamos ya estarían expeditos ya para salir a hablar de temas económicos a sus amigos bien nos vemos entonces el próximo día miércoles a las 7 de la noche muchas gracias nos despedimos listo profesor Tapia buenas noches hasta luego que les vaya bien buenas noches profesor hasta luego buenas noches